Zamba Rosas por sector de la derecha, aquí está Zamba Lepú, Zamba puede meter el servicio, le marca bien Darío Verón, todavía Zamba, Zambita por abajo, Dani Osorno, buena pelota, el disparo, atajado descomunal increíble del arquero Bernal, está salvando su arco Sergio Bernal. El disparo era impresionante, Osorno le dijo allá que la metiera el hombre que llegaba de atrás, que era Ortiz, y vean lo que hace Bernal, diferencia notable en el juego. Se cobra el tiro de esquina, centro arriba, cayó un hombre, el árbitro dice nada, todavía la jugada está en una zona de peligro para Puma, centro la pelota arriba, remate. ¡Oh! Al travesaño que está bendito, Osorno en el área, la saca el team, se congela el peligro, pero Puebla ha estado cerca, con alguna mala suerte Toño Rosicky. La gente en el estadio se está calando los cabellos, la gente del Puebla se acaban de salvar en dos ocasiones. Impresionante Bernal, pero también majestuoso, esta es la jugada que pedían como penalti, un supuesto jalón, pero vean el remate de Bola González, pelota que se estrella en el travesaño, pero la salvada de Sergio Bernal, feliz aniversario, Sergio Bernal, 20 años en primera división, sacando una pelota como si tuviera 20. Último cambio del partido, se va del terreno de juego, Daniel Osorno mete a Roberto Carlos Juárez, me parece. Sí. Aún defensa central, o sea que Chelis ya amárra el empate. Así es de que esto está candente, 44 con 40. La pelota arriba, el servicio que viene, balón por abajo, Mr. P no puede, la bola González, la estrelló, le sacó música al palo, quería el gol. Todavía puede venir el centro, Ortiz en el cambio de juego, Salinas no llega, pelota dividida, la tiene por este territorio, todavía el equipo de la Franca con Zampa Rosas que la pierde, el Zambita no pudo sujetar, levanta la vista a GU, el toque para la punta de la izquierda, tres minutotes se van a agregar, el servicio por sector de la izquierda, balón para fuera de la cancha, lateral para Puma. El que ingresó, el último cambio del Puebles, Orlando Rincón, camiseta número dos, vean el disparo y la atajada, atajadón de... Sergio Bernal, esta puede valer la eliminatoria para Pumas, en qué momento Sergio se estira y evita que cayera el dos goles contra uno, Puebla sigue obligado a ganar el partido de vuelta en Ciudad Universitaria. Entonces entró Orlando Rincón con el número dos. Así es. El lugar de Daniel Zor. El toque largo, ahora lo meterá del delantero de defensa, porque cierra un topo de jugar de los dos. El otro día le marcó un gol impresionante al Monterrey. Yo siento que de todos modos en el desarrollo del encuentro, cambió mucho la expulsión de Acosta. Totalmente, me parece que es la variable que termina cambiando el encuentro, le pesó más a Puebla la expulsión de Acosta que a Pumas la de Juárez. Indiscutiblemente, pelota fuera de la cancha. Vean cómo están. No, Davino está fundido, Davino. Es que llevan 60 minutos, una hora, jugando con 10 los del Puebla. Y a un ritmo frenético, 46 con 19, se agregan 3. Le queda minuto y medio al partido a la semifinal de ida. El toque que viene para la banda de la izquierda. El team la aguanta, el team en la carrera, el team, pero métanle un metrito más, porque se le acabó la cancha al team. El servicio rápido por parte del equipo de La Franca. Quiere ver si hace algo al frente, no llegó Noriega. El lateral será para el equipo de los Pumas. Los dos equipos juegan con 10 por la expulsión de un hombre para cada alado. El team Bravo sobre el corredor de la izquierda. El team a la raya de fondo, buena barrida en el fondo. La pelota fuera de la cancha, será tirado de esquina para Pumas. Allá a marcar, dice Davino. Y baje un chiapas y va el propio Martín Bravo. Allá a la... Y todo mundo se mete en una posición. Algunos para defender, otros para atacar. Orlando Rincón y Felipe Ayala en esa zona. Se ponen de acuerdo los Pumas, consiguen segundos. El centro, la pelota arriba, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Picolín Palacio! En el complemento la metió el Picolín que está llorando. Y los de Puebla también van a llorar. Vean el centro que viene. Aquí está el servicio por parte de los Pumas. Y solo Picolín ante la marca floja que le hacía el Zambita. Se mete allá como lanza. Y manda la pelota al fondo del arco. El descuido imperdonable de Puebla. Gol que puede valer una final para los Pumas. Puebla queda obligado a ganar por dos de diferencia. El sábado por la tarde en Ciudad Universitaria. Era la última jugada del partido. Tiempo de compensación. Picolín Palacio es un hombre de la cantera universitaria. Que ha ido y ha venido de los Pumas. Se lanza con mucha fe. La marca de Vilches no alcanza. Abajo a donde duele al arquero. Al rincón alcanza. Manotear todavía. Villalpando la pelota llevaba mucha fuerza. Pumas va a ganar en la cancha del Pauteno. Y Puebla va a quedar obligado a ganar por dos el sábado. Si quiere estar en la final. Esta va a ser la última. Esta va a ser la última. Al centro, al corazón del área. La pelota arriba. El rechazo es bueno. El árbitro va a ver su reloj en cualquier instante. Arranca de cualquier manera el equipo de los Pumas. Tratando de hacer algo al frente. Ya se frenan. Ya no hay para qué arriesgar. Pumas con mucha suerte. Por aquella de la bola González. Que reventó en el travesaño. Por aquella descomunal de la garra. Álvaro Ortiz que sacó. Y de manera impresionante el arquero Sergio Berral. Y el desconsuelo es evidente. Los jugadores del Puebla que hicieron un gran partido. Pero este juego es de meter la pelota en el arco. Y Pumas lo hizo dos veces. Y Puebla solamente lo hizo en una ocasión. Y al final Pumas parece que da un gran paso rumbo a la final. Lo podrá finiquitar el próximo sábado en su cancha. En Ciudad Universitaria. Hoy el fútbol premia la agresividad de Pumas. Hoy el fútbol premia la determinación del equipo universitario. Que cuando vio herido al conjunto de Puebla por la expulsión de Acosta. Se fue encima. Todo el segundo tiempo fue superior el conjunto de la Universidad de México. Y aunque Puebla aguantó y aguantó. Me parece que Pumas sacó una renta merecida. El factor suerte indudablemente ha jugado de parte del equipo del Puebla. Estamos en la cancha con Martín Bravo. Martín Caramba, qué victoria. Y esto se le pone difícil al visitante allá en Seú. Importantísimo, importantísimo. Sabíamos que teníamos que sacar un buen resultado. Está duro. Entraron ganando pero le dimos vueltas y esto demuestra lo que pudo. Martín, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante Martín. Gracias. Esta era la película. La película que habíamos visto para Puebla a lo largo de los últimos partidos. Un Puebla agresivo que se iba al frente rápido, temprano en el marcador. Vendría la expulsión de Acosta al minuto 32. Puebla jugando ya mermado con 10 elementos todo el segundo tiempo. La salida del arquero es, la verdad, lamentable. Toca por abajo Martín Bravo que entró de cambio. Tuvo más banca Pumas. Hay que decirlo, Paco. O sea, Perreti encontró en su banca elementos desequilibrantes que cambiaron el partido. Y al minuto 92 en tiempo de compensación, una lanza por parte del picolín. Se tira de palomita, la manda a guardar. Y con este gol, Puma. Hoy va a empezar a soñar con una final.